Se le complicó cuando vieron que me le moví, que uno se puso y que se le aplicó. Y a todo el que me criticó, lo dejamos en un estado crítico, son de boca como los políticos. Es que yo le aplico como un bichote de Puerto Rico. Si mueve los kilos, estamos ricos, la vida se la complico. Los tengo llorando como Kiko. Andamos pronto a veces tú y pico. Se le complicó, vos está privando en ricos, cuando llegó la cuenta, te dio mil y pico. Se le complicó, vos está privando en ricos, cuando llegó la cuenta, te dio mil y pico. Se le complicó, 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 se le complicó. Se le complica cuando este loco la aplica, arriba de una puta llega a los malos cojitas, una perlita con una menorcita, ayunando el pesito recipa la pica. Se le complicó con puta loco, mi loco, No le aguanto el puerto que tiene esa hoja Como Pidi Pablo